Buenos días chicos, chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo, Captain Subas a cero Bueno, nada, ha habido actualización Aquí arriba, esta línea, es posible que veáis un poquitín como recortado, es por el programa Que hoy le ha dado pues por recortar la parte de arriba, así que bueno Pero no influye, no influye en nada, vais a ver todo igual, así que bueno Simplemente es un detalle visual que puede que os cheque Pues ha habido actualización, 19, bueno, 20, 19 ha habido el aviso de mantenimiento Y ahora el 20 pues, pues la actualización Campaña, aniversario 3 Y bueno, tampoco hay gran cosa que digamos, hay evento Bueno, hay gran cosa en realidad, sí, está chulo Hay evento que trae una carta súper chula, vamos a verla ahora, todo, cositas Y luego pues ha traído otro traspaso y un UR, aparte de los dos hermanos Tachibanas Un señor UR Es bastante raro, ya que la semana, bueno, la semana pasada, hace dos semanas, no sé Bueno, cuando ha sido el otro mantenimiento nos ha traído otro UR y ahora otro O sea que la verdad, bastante juntos Los UR no ha dado tiempo a acumular casi gemas Estoy en 52, llegaré a 53 Pero no creo que llegue, no sé cuánto más llegaré Entonces no sé si tiraré Por el jugador sí que tiraría, ya que es muy bueno Pero el hecho es ese de... Que si no me lo aseguro, pues bueno, ya veremos Vamos a ver primero el evento Y luego venimos aquí, y vemos a los jugadores Y demás cositas El evento es este Estos ya estaban, de este ya nos han dado las fichas Así que bueno, ya podéis comprar en el mercado Y aquí tenemos el evento Marca un gol, tiro especial Bueno, ¿cómo se juega este evento? Pues nada, vas con... Bueno, primero vas haciendo partidos Intentas llegarlo más arriba Y el último del que es así más cómodo y consigas puntos Pues lo repites hasta el infinito Cada partido que juegues te va a dar puntos Que vas acumulando Y con estos puntos, pues... Bueno, accedes a las recompensas Las recompensas son esto Que es la moneda Que la vamos a ver ahora La moneda en el mercado Luego nada, tenemos esto Que es para los traspasos Y... Luego también hay gemas Hay unas poquitas gemas Vamos a ir bajando No he calculado cuántas hay Pero bueno, hay unas poquitas gemas Y luego en los 400 Que es donde está la chicha del evento Porque vais a ver que si no Estos tickets tampoco es que os sirvan para mucho Y otra cosa que os da el juego Tampoco os sirve para mucho Bueno, por no decir para nada Si no conseguís esta carta Pues aquí en los 400 Y creo que no más No sé si hay algo más Creo que no Bueno, si lo hacéis todo muy bien Como veis dan bastantes gemas 200, 200 Vais sumando y son bastantes Bueno, aquí en los 400 Pues tenemos esta cartita En los 400.000 Vamos a ver el valor máximo Ya que nos lo pone aquí Pues tendríamos dos usos Llegaría a 15.000 casi Bueno, 14.500 Está bastante guay Rango sube hasta 20 Entonces esto está muy chulo Vamos a ver ahora Cómo sube la carta Y bueno Es una carta de combinación De tres personajes Al principio tienes un por 6 Aparte de eso También te da un 20% Contra jugadores de fuera de Japón Y un 20% Normal Que aumentaría un 1,5 más En combo 3 En combo 4 un 2 Y tres veces en combo 5 Al hacerlo al máximo Pues es un 50% Que luego aumenta Que es ya un 75 Por 2 pues sería un 100 Y luego pues sería un 125 Esto se aplica siempre El 50% se va a aplicar siempre Y luego pues si lo he dicho Si es combo 3 y demás Se aplica el resto Luego si encima el Ecuador Es fuera de Japón Pues otro 50% Y aparte de eso Tenemos un 7 Por el número máximo Ya sabéis cómo funciona esto De todas las habilidades equipadas Que esta tenemos 2 Pues 2 Más otra que tengamos Que tenga también otros 2 usos Pues sería un 4 Luego si encima Pues tiene alguna habilidad Que le suba Pues bueno Va aumentando todo esto Y si tenéis a los jugadores nuevos Vais a ver cómo este numerito Aumenta bastante O sea está muy guay la carta Es muy muy útil Pero la pega que tiene Que es de combinación De 3 jugadores Y tiene una pega aún más Que si no se Bueno si no he entendido mal Si no se interpreta mal esto Solo te sirve si tienes A Tsubasa Taro Y Kojiro Hyuga Del juvenil plus Según yo leo esto Entiendo que si Algunos de estos 3 Estén menos del juvenil plus Pues no te sirve la carta Así que a mi por ejemplo No me serviría Porque no tengo a Hyuga Del juvenil plus De momento Igual me toca En algún momento Y bueno Aún así no dejéis la carta Es una carta gratis Bueno gratis Parte del evento Tenéis que hacer el evento Pero está muy bien Es muy muy útil Y no sé cuándo volverá Así que no la dejéis No la dejéis tirada Porque está muy muy guay Por supuesto lo dicho Si no tenéis un equipo De juvenil plus Con estos 3 Pues no os va a servir de nada Pero bueno Cositas Estos tickets Pues se canjean En el mercado Y en el mercado Pues podéis conseguir Estas insignias Que sirve para subir la carta Hasta aquí oro Entonces todo Bueno arco iris Entonces todo esto Estas 4 insignias Que también os la dan Cuando juegas los partidos Y que es básicamente Donde vas a canjear Estos tickets Sirve para subir la carta Hasta el nivel 20 Pero si no te interesa eso La carta Pues bueno Tienes los tickets de traspaso Tienes balón de 4 y 6 Y los balones de evolución Lo típico Si no te interesa la carta Pues pilla los balones De 4 y 6 Por lo menos Luego pues yo también Pillaría esto Y bueno Esto es lo que dejaría Para el final Así que bueno Básicamente es para Farmear la habilidad Si no te interesa La habilidad Pues nada En cuanto al tema De los partidos Y los partidos Pues empiezan Sencillos Y luego pues vas aumentando Empiezas en 50 Y vas subiendo Subiendo Siempre cuesta 40 energía Lo que cambia es Pues la dificultad Todavía no he llegado Así que bueno Entiendo que habrá Pues experto 3 Luego no se si habrá Algo más Y luego pues son estos partidos Que son como De prueba O de exhibición O bueno Como quieran llamarlo Que la verdad Ya no valen nada Excepto Para farmear aquí Estrellitas Vamos a coger Uno que ya tenga Por ejemplo Bueno entonces Te dan 50 gemas Aparte de eso Pues lo que te de cada uno Vale Este me da 12.000 Este me da De 3.800 y 12.000 Y aparte de esto Lo que te dan Es la recompensa Por meter goles Que son estos tickets Da igual Con quien metas goles Tienes probabilidad O bueno Te va a caer De estos 4 Por cada gol Si encima metes Con los jugadores especiales Te va a caer Algunos de estos 3 Los jugadores especiales O los de la prima Son cualquier versión De Chubasa Y cualquier versión De Taro Misaki Y cuando es cualquiera Es cualquiera Este está muy guapo Lo dicho Es cualquier versión De Chubasa Y cualquier versión De Taro Misaki Entonces bueno No necesitáis A los últimos Podéis Simplemente Pues con lo que tengáis Y cada vez Que meta un gol Pues os dará Una recompensa más Las reglas del partido Pues aquí La verdad No te lo explica Te explica Que Japón Equipación Gana un 100% Luego esto No entiendo Que es Porque esto Está en un medio Más raro Eh Así que Según lo que yo entiendo Es que los jugadores Japoneses Que sean juveniles Plus Ganan otro 100% De estadísticas Según lo que yo entiendo Pero aparte de esto Que esto es lo de menos Pero bueno Está bastante guay Pero es lo de menos Tú cuando juegas Para conseguir los puntos estos Tienes que cumplir ciertos requisitos Para conseguir estos puntos Eh Uno de ellos es meter Eh Uno Dos Tres O más goles Con Chubasa Otro Lo mismo Para Taro Misaki O sea Si metes un gol Cumples uno Si metes dos goles Pues cumples al de uno Y el de dos Con tres goles Pues cumples una misión Uno, dos y tres Son tres misiones Para Taro Y tres misiones Para Chubasa Aparte de eso Hay más cositas Que ahora no recuerdo Pero bueno Cuando jugáis un partido Al final del partido Sale la lista Y lo veis Así que tampoco Tiene complicación alguna Hemos visto el mercado Hemos visto un poco todo Vamos al tema del traspaso Para ver a los jugadores Que es donde está La cosa guay Y como es costumbre Tenemos uno de pago Y tenemos uno gratuito Lo dividen en dos No sé por qué Está manía ahora Eh Aquí de tirada simple De trescientos Y aquí de tiradas De diez Aparte de eso Pues bueno Si tienes los doscientos Tickets O los ciento cuarenta Pues puedes garantizarte A alguno de los jugadores Los jugadores Están muy guay Están bastante bien Eh Yo no soy amigo De los Tachibana Pero Bueno Es lo que hay Y el Taro Misaki Está muy guay O sea No hay nada que decir Tela Aparte de ser un UR Estadísticas altas Tiene habilidades Muy muy buenas Eh Japón Equipación Selección japonesa Eh Juvenil Plus Asia Europa Y Japón Esto de Europa Está muy guay Que lo combinen Con Japón Bueno con Asia En realidad Estadísticas Como he dicho Bastante buenas De hecho muy buenas Técnicas por encima Velocidad casi a los 20.000 Ataque también Resistencia un poco lo que menos Pero tampoco importa tanto La habilidad de equipo Pues aumenta Los pases Y los regates 35% pases 30 regates Esto viene muy bien para él Y combina muy bien Con sus características Puede que nos interese Puede que os interese más Pues beneficiar O sea subir estadísticas Que subir potencia de habilidad Eso ya cada uno Pues como lo vea Pero a mí me parece Bastante interesante Y si tienes jugadores Con la habilidad de regate O habilidad de pase Sobre todo de regate Bueno de los dos En el equipo Que no pierda El uso de habilidad Cuando ganan Como por ejemplo Pues yo tengo aquí A Leo Bueno el señor Leo Tiene pases infinitos Pero luego tenía también Un chubasa Con la carga de habilidad Pero bueno es parecido a este En este caso previene Que baje el número de activaciones Pero si tenéis algo Como el salinas Pero en regates O en pases Que es la carga de habilidad Que evita que se reduzca El número de habilidades Cuando ganáis Pues si combináis eso Con la habilidad esta De equipo del señor Bueno del señor Del señor nuevo Señor Taro Misaki Pues os puede venir Muy muy bien Pues os puede venir Muy muy bien Pero bueno Vamos a seguir viendo Que me he salido de aquí Valor máximo Combinación Bueno tenemos Cuatro individuales Y una por equipo Combinación Básicamente Todas las habilidades De combinación Ganan un 10% Eso 10% de potencia de habilidad Las habilidades de combinación Entonces es útil Para todo el equipo Por lo tanto La carta nueva Más si tenéis alguna Que otra De él con chubasa O de chubasa y hyuga Por ejemplo Y con las cartas De los hermanos Tachibana Esto beneficia muchísimo Características especiales Conexión mutua Bueno Cuando los jugadores De Japón Juegan en la plantilla Da un 20% A sus estadísticas Y a las de jugadores De Japón Según entiendo Aquí Pues básicamente Potencia a todos Los jugadores de Japón Un 20% En estadísticas Que si es así Es una barbaridad Eso Potenciar a un equipo Entero Un 20% En estadísticas Es una pasada Ataque rápido De regate Cuando se gana Un duelo Con habilidad De regate Ojito Tiene que ser De regate Pues envía Su pase A chubasa Y este señor Que esté equipado Con remate O pase Pues se activa La habilidad Más un 15% De potencia Por lo tanto Si se lo envías A chubasa Y chubasa Puede rematar Pues está muy bien Yo equiparía A chubasa Con remate En primera Porque luego Si tenéis Al chubasa Nuevo Pues podéis Combinar También muy bien Con el chubasa Nuevo Y bueno Está chulo Está muy guay Encima esto Es infinito Por lo tanto Siempre que él Gane con regate Va a enviarle Un pase A chubasa Luego vamos A pase De mejora Que básicamente Le da un 20% De sus estadísticas Al receptor Del pase En este caso Pues chubasa Ganaría un 20% De estadísticas Cada vez que reciba Su pase Aparte de cualquier otro Entonces también Está muy bien Y aquí Viene la cosa Guay también Que le da un más 3 A las habilidades De regate Y de pase Equipadas Yo pondría La habilidad de regate Porque así Pues Juntas con esto También le puedes Poner pase Porque también Juntas con eso Básicamente yo Lo equiparía Con regate Y pase Más que nada No sé si con algún remate O algo Habría que ver Pero Pondría regate Mínimo Y entonces Sería más 3 Si tienes Otros 2 Pues más 5 5 regates 5 pases A chubasa Y si tienes A chubasa equipado Con técnica de remate Pues tienes 5 remates A portería Que nada mal La verdad Entonces es muy buen jugador Y hace muy buen combo Para los equipos japoneses Aunque todos Bueno Estas 2 La de pasa Y regate Y pase Se aplica Para cualquier equipo Lo otro Solo para chubasa Y este Solo para los japoneses Si no tienes Un equipo japonés Pues lo siento mucho Viene con una carta De pase De 2 usos Y bueno La verdad es que Esta también muy bien Aumenta Bueno Aquí pone un 15 Luego sabéis que Según vayáis subiendo Esto aumenta O esta No esta es la máxima Perdón Un 15 Empiezas con un 13 Creo que era un 12 Y ahí aumentas hasta 15 Si Pues básicamente Es un 15% Por el número Total Ya sabéis De activaciones Aquí tiene un 2 Pero recordad Que le da otro 3 Así que ya sería un 5 Solo por esta carta Si le ponéis otra Pues tendríais un 7 Un 7 mínimo Por ahí andaríais Vamos a poner un 6 Pues un 6 por 15 Pues tendríamos un 90% Que aumentaría la habilidad Simplemente por esta destreza O sea Está muy bien esta carta de pase Está muy muy bien Y vamos con los Tachibana Que tienen lo mismo Tienen las mismas habilidades Lo mismo todo Básicamente De hecho Estadísticas y todo O sea que Es el mismo Cambiado de aspecto Estadísticas por aquí Bastante buenas también La verdad Y para ser unos Tachibana La habilidad de equipo Japón equipación 10% Delanteros y cetrocampistas Pues son 10% Bueno Está bien Conexión mutua Cuando Kazoo está Pues él gana un 60% Aquí pone un 60% Perdón Aquí pone un 60% Y aquí pone un 20% Yo entiendo que es un 60% Yo entiendo que eso es una errata A la hora de escribirlo Y yo quiero pensar Que es un 60% Porque si no Bueno No tendría mucho sentido Que aquí me pongas un 60% Pero si es un 20% Pues también un 20% La cuestión es que gana Estadísticas él Y también Kazoo Tachibana Luego ten en cuenta Que el otro gemelo Tiene lo mismo Así que si tienes los dos Pues ganarías Entre un 40% Cada uno O un 120% Me gustaría que fuera el 120% Luego combinación 40% Nada Potencia de habilidades de combinación Que tenga él equipadas Un 40% Esto lo juntas Lo juntas con el 20% Del señor de aquí de arriba Y pues ya tendrías Básicamente Un 60% Así que ni tan mal Esta es la parte chula Y nueva que tiene Cuando se gana un duelo Con una habilidad de bloqueo Envías un pase Al otro hermano En este caso Pues a Kazoo Tachibana Que si lo equipas Con una habilidad de remate Pues activa el remate Y gana un 10% Y su gemelo Tiene lo mismo Bueno mellizo Lo que sea Tiene lo mismo Cuando gana el duelo Con una habilidad de bloqueo Le envía un pase A Masao Y Masao remata Más un 10% Y esto es muy bueno Porque ellos vienen Con una carta de bloqueo Entonces puedes combinarlo Bastante bien Centrocampistas Pues 5 más centrocampistas 50% de estadísticas Lo mismo que Chubasa Lo mismo que el otro hermano Así que Y lo mismo que Shimbawai Creo que era Así que bastante bien Y aquí pues nada Lo mismo 40% 60% O 20% Lo mismo Bloqueo Envías pase Un 10% Y cuando hay 5 más CC Pues 50% La carta con la que vienen los dos Es esta carta de bloqueo Que tienes dos usos Y los necesitas a los dos Masao y Kazoo Del juvenil plus Aumenta un 50% En un duelo Y se duplica Cuando tiene atributo favorable Así que bueno Ni tan mal Siempre va a ser un 50% El resumen Este señor Hace falta Si o si Está muy claro Y sobre todo Si tienes un equipo japonés Si no tienes un equipo japonés Te puedes saltar este banner Ya que estos dos señores Los necesitas juntos Y si no los metes juntos Van a perder bastante Porque como hemos visto Sus habilidades Básicamente Solo tienen sentido Si están juntas Si no No Y encima La carta esta de bloqueo Solo la puedes activar Si están los dos juntos Así que si no consigues los dos No te va a valer la pena Podrías meter uno de estos Y meter otro de otra versión Modificando un poco Pero bueno Aún así Perderías poder Y este señor Bueno Va solo No te va a faltar nadie más Bueno A Chubasa Si quieres Pero es necesario Tener un equipo japonés Si no tienes un equipo japonés Pierdes Pierdes muchísimo De su potencial La verdad Así que bueno Ese es mi Mi consejo Que si tienes un equipo japonés Y tienes gemas de sobra Pues tires Para conseguirlo Si o si Si no me fallan Los cálculos que he hecho Necesitarías 56 56.000 gemas Podrías conseguir A Taromisaki Si o si Básicamente porque Cada 3 tiros O sea Cada 3 tiros Si Cada 3 veces Que hagas aquí las tiradas Te dan una gratis Por lo tanto Pues serían 40 Y son 2830 Por 4 No me he equivocado Ya no se ni calcular Serían 2830 Por 3 Perdón La calculadora Ahora ya no quiere funcionar Ahora 2830 Por 3 Son pues 8.490 Bien Con 8.500 Más o menos Haces aquí 4 tiradas Y para conseguir A este señor Tienes que repetir Este proceso 5 veces Entonces Esto por 5 Y necesitas Algo me falla Algo me falla Me fallan los cálculos Ahora Según mis cálculos Con 42.000 Bueno Casi 43.000 Podrías tenerlo Pero según mis cálculos Antes Eso no funcionaría Entonces Vamos a hacerlo otra vez Si serían 5 veces 2830 Por 3 Porque te dan 1 gratis Y esto lo multiplicas por 5 Pues resulta que Con 43.000 Gemas Podrías conseguir Altar o mis aquí Si no he hecho mal los cálculos Hacerlos por si acaso Y me comentáis Yo voy a revisarlos otra vez Fuera de cámara Y si es así Pues nada El siguiente vídeo Va a ser vídeo de tirada El resumen de este vídeo Pues el evento este Está chulo Si queréis conseguir la carta Si no No os vale para nada Luego bueno Podéis Con los Vales estos Pues tiraréis aquí Conseguiréis algo de suministros Pero bueno Tampoco es la gran cosa Entonces El evento Pues está guay Para conseguir gemas Pocas Pero algunas te dan Y sobre todo La carta Conseguir la carta Eso es lo importante Aunque no la utilices ahora Conseguir la carta Y luego aquí Este está muy bien Si tienes un equipo japonés Como es el mío Conseguirlo Porque es muy muy útil Y creo que con esto Pues ya dejo el vídeo por aquí Espero que os haya gustado Ya sabéis De la hora de suscribiros Compartirlo Dejar lo que queráis Abajo en los comentarios Voy a hacer los cálculos Y si mis cálculos Son ciertos Pues el siguiente vídeo Va a ser de tiradas Así que nada Hasta la vista ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!